Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir rápidamente con ustedes las tendencias en decoración, colores y temas para Navidad 2024. Muchas cosas de las que vamos a hablar y vamos a ver aquí ya están en las tiendas o vienen en camino. Vamos a comenzar con las tendencias y colores. La primera tendencia se llama Scrooge Court. Esto es debido al cuento de Navidad del anciano Ebenezer Scrooge, por eso se llama así, que odiaba las fiestas. Esta tendencia lleva tonos oscuros en los elementos decorativos como las esferas negras, tonos verdes oscuros, los textiles en tonos grises carbón, que darán un toque inesperado a los espacios. Incluso hasta en las envolturas de papel regalo se llevará esta tendencia que como les dije se llama Scrooge Court. La segunda es la tendencia tropical. Yo ya se lo he enseñado en otros años anteriores porque aquí en Miami se ha llevado esa tendencia hace mucho tiempo. Le dará un toque tropical navideño y podrás usar colores encendidos, estampados de palmeras, peces, flores exóticas, vajillas con estampado de mar, bordados en estampados tropicales en los cojines y para el árbol de Navidad flamingos, estrellas de mar, aunque puedes usar bastoncillos y esferas de colores azules. El tema tropical es como tema de mar. Tercero, tendencia de color ciruela y verdes tradicionales. Esta paleta de colores se verá elegante para decorar el árbol con esferas y cintas de este color ciruela. Asimismo las coronas y las guirnaldas en los comedores, las velas moradas y materiales en el mismo color. Cuarto, la tendencia DIY, que es do it yourself y significa hazlo tú mismo. Esta tendencia hace énfasis en las cosas que hagas tú mismo. Son detalles hechos a mano como adornos que hagas para el árbol de Navidad, accesorios decorativos para las mesas, que no solo agregan valor sino un toque único y personal. Tendencia del color cerezo y las cerezas. Aunque siempre han estado las cerezas en tendencia para decorar en los últimos años, de verdad que van a acaparar en la decoración navideña, más que nunca con pinos de cereza, guirnaldas de cereza, arreglos de centros de mesa. Recuerden que en el año 2022 decoramos el árbol de Navidad con una cascada de cerezas y esto este año para el 2024 viene más en tendencia para decorar toda tu casa. Enseguida vamos a continuar con las decoraciones que se van a estar usando en la casa. Vamos con la primera que son los árboles alternativos. Estas decoraciones se hacen cada día más populares debido a los espacios pequeños y la facilidad al ponerlos o decorarlos como las ramas secas, con luces, con cristales o con piedritas. Segundo, velas y candelabros. Estas siempre serán una linda tendencia para decorar para Navidad cualquier mesa o cualquier rincón. Esto siempre será una tendencia para la decoración navideña en cualquier espacio de tu casa. Tercero, linternas y faroles. Esto darán un encanto y calidez a las mesas navideñas, también dando un glamour a los rincones que decores. Cuarto, moños. Y yo la verdad he sabido que los moños se usan para los regalos, para poner en las coronas, pero ahora vienen muy en tendencia moños gigantescos, moños pequeños, dando paso a la tendencia coquete para Navidad. Excelente para el árbol como ornamentos grandes, pequeños, no importa de qué tamaño. Otra decoración linda, bonita, descomplicada son los pinos, así solos, sin decorar. También estos se usan como tipo de árboles alternativos, pero sin decorarlos y lucen lindos en grupos de tres. Estos ganan popularidad cada Navidad. Sexto, mucho follaje alrededor de tu casa. Para toques en verde, guirnaldas en mesas, chimeneas, incluso colgadas también en las puertas o en las mesas de comedor, como centros de mesa, en las coronas. Son excelente decoración para esta linda temporada. Las puedes usar así todas verdes, si a ti te gusta así todo muy natural, pero se verán súper lindas, combinadas con cualquier otro color, pero el color rojo le dará aún más el espíritu navideño. Hay personas que les gusta sencillamente todo verde. En cuanto a decoraciones, por último, amigos, no pueden faltar los cojines en diferentes formas, diferentes tamaños, con diferentes texturas. También las cobijas, esto para darle calidez y textura a tu decoración. Cojines en forma de estrella, de copito de nieve, de esfera, o cojines cuadrados con figuras de Navidad, en terciopelo, en peluche, en lana, en pana y muchos textiles más. Séptimo, las figuras de papel. Recuerden que el año pasado también les hablé de esto, de hacer figuras de papel, las estrellas, ángeles, ornamentos, esferas para el árbol de Navidad. Incluso ya las venden en las tiendas, ya sí, que son planas y tú solamente las abres para ponerlas. Esto va a estar muy de moda todo esto. En vez de usar tanto plástico, a la gente le está gustando usar decoraciones de papel. Continuamos con las tendencias y temas de decoraciones para los árboles. Primer tema para los árboles, el Pinkmas. Uno de los más sobresalientes va a ser la moda de los tonos rosas. Esto es debido a la inspiración de la Barbie y no solo rosas suaves o fuertes. Toda la paleta de rosas, los fucsias, los morados y los burgundis o los vino tinto. Segundo tema, árbol de carnaval o árbol festivo. Este ha cobrado más popularidad cada Navidad. Colores vibrantes y fuertes, colores como turquesa, fucsia, naranja, azules, verde limón, rosa y morados. Tercero, otro árbol que sigue de moda es el de tema de Candies o Wonderland. Regresa nuevamente para este año 2024 el tema de Candy o Wonderland con decoraciones dulces de todos los tipos. Desde caramelitos hasta postres, galletas, utensilios de cocina, chicles, helados, donuts. Que los podrás hacer tú mismo y será un tema lindo para los niños. Cuarto, árbol con temas rústicos o tipo escandinavo. Esta es una decoración más natural para crear un ambiente acogedor, cálido, con tonos tierra como la leña, la cabulla, el yute, madera, metales. Se usarán ornamentos en forma de cabañitas, pinos, nieves, deportes de nieve, los noms, ardillas, zorros, búhos, animales del bosque y también con esferas doradas, cafés o verdes olivo. Este otro tema amigos me enamoró porque esta es una tendencia nueva, nueva para Navidad. Porque esta tendencia se usó también para verano. Y es el tema de los hongos o las setas. Muchos de ustedes se acordarán que para verano vinieron también las decoraciones para las mesas en forma de hongo, en diferentes materiales, en terciopelo, en vidrio, en cerámica para decorar y siguen en esta temporada de Navidad. Pero ahora los podrás poner en el árbol como ornamentos en grupos o individuales. Aunque también lo podrás combinar con esferas y con algunas otras decoraciones como cerezas, animalitos, pero que siempre predominen alrededor del árbol los honguitos. Bueno amigos, espero que esto te haya dado una idea para poder decorar en esta Navidad. Se van a estar usando los colores tradicionales, colores oscuros, colores rosa, los colores festivos así muy fuertes. Puedes hacer tú mismo las decoraciones y usar también decoraciones, combinarlas con los de años pasados. Así que espero que tú también te inspires y te animes para que decores en Navidad. Y vamos a estar haciendo también manualidades, decoraciones para que pongas en las mesas, para que ornamentos para el árbol de Navidad. Así que no te pierdas los siguientes videos. Suscríbete si no lo has hecho. Y también te invito a mi otro canal, Sandy y Fercho Vlogs. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!